La envidia es aquello que se siembra en el corazón por falta de logros personales. Algunas veces se maquilla de amabilidad, se pone perfume de cortesía y sale a la calle vestida de buena voluntad. Es mil veces más terrible que el hambre porque es hambre espiritual. El envidioso se molesta ante la satisfacción ajena, solamente se siente tranquilo al contemplar la miseria de otros. Por lo tanto es estéril todo intento por satisfacerlo. Por eso madura tu personalidad, no te compares con nadie, ponte en el lugar del otro y valora lo que tienes porque todos estamos para ascender en la misma escalera. Elisabetta Dubrovina fue enviada a la cárcel después de que apuñaló a su hermana 189 veces y le arrancó los ojos con una rabia cruel y celosa. Hola amigos de Pelisverse, hoy os traigo un caso de envidia y celos que se ha dado recientemente en la ciudad de San Petersburgo en Rusia. Esta es la historia de Elisabetta Dubrovina. Una mujer condenada por apuñalar a su hermana 189 veces en un ataque de celos. Ha sido encarcelada durante 13 años. Elisabetta Dubrovina, de 22 años, asesinó brutalmente a su hermana modelo Estefanía, de 17, sacándole los ojos y cortándole la oreja derecha, porque fue torturada con envidia por la belleza de su hermana modelo. Dubrovina fue declarada culpable de asesinato con especial crueldad por un tribunal de San Petersburgo, Rusia. Un video mostró a la mujer inexpresiva siendo esposada en una jaula de vidrio antes de que la llevaran para comenzar su sentencia de 13 años en una colonia penal. Debido a las relaciones personales hostiles, la acusada apuñaló a su hermana al menos 189 veces con un cuchillo en sus órganos vitales y le cortó la oreja derecha, dijo un comunicado de la Fiscalía de la Ciudad. Estefanía era una joven promesa del modelaje con mucha carrera por delante. Según sus amigos, era una chica modesta, atractiva y que impactaba mucho en persona. Al parecer, la hermana mayor estaba obsesionada con intentar parecerse a ella y le copiaba el look. La tía de las dos jóvenes, Ekaterina Dubrovina, explicó al diario ruso Konsomoskaya Prada que su sangre se había convertido en hielo ante la terrible tragedia. Estas pobres niñas no son culpables de su niñez espantosa, comentó a modo de justificación. Dubrovina fue detenida por el horrible asesinato en 2016, pero fue enviada para tratamiento psiquiátrico obligatorio. Este año, tres años después del asesinato, se la consideró apta para enfrentar un juicio por el crimen. Estefanía fue asesinada en la casa de su novio Alexei Fateh, que ahora tiene 44 años mientras él salía de compras. Fateh dijo que después de descubrir el horrible crimen, había detenido a la hermana celosa para evitar que huyera mientras se comunicaba con la policía. En el momento del asesinato, el periódico Konsomoskaya Prada, citando fuentes policiales, informó que el cuerpo de Estefanía estaba casi arruinado por el corte realizado por la hermana mayor de la niña. En una declaración judicial, los fiscales dijeron que la hermana actuó con especial crueldad, sacando los ojos de su hermana Estefanía. Los fiscales dijeron, se burló de su hermana, lo que la hizo soportar un dolor insoportable debido a su disgusto. Durante la masacre, le infligió al menos 189 puñaladas a su hermana, en la cabeza, el cuello, el torso, los brazos y las piernas. Elisabetta copió la imagen de su hermana menor, el mismo color de cabello, el mismo lápiz labial. Hay fotografías de ambas hermanas abrazándose, pero no hay duda de que la hermana mayor envidiaba a la menor. Ambas hermanas habían pasado tiempo en orfanatos cuando eran niñas. Su tía, Ekaterina Dubrovina, calificó la muerte de Estefanía como una tragedia impactante. Mi sangre se convierte en hielo, dijo. Sin embargo, la celebridad rusa y músico de rock Stanislav Varetsky, quien afirma haber conocido a las hermanas, dijo que el tiempo en la cárcel de Dubrovina fue demasiado, y afirmó que hubo un error judicial. Espero que se reconsidere la sentencia, ya que creo que ella no es culpable, dijo. ¡Suscríbete al canal!